Petra Aunque le arda la barriga Dicen que su casa come Puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y esto va pa' la clase que está bailando Y gozando a ritmo sabroso Petra la borracha dice que tiene colite Porre que comió mucho chile Ya le cayó la gastritis Pero Petra no se raja Aunque le arda la barriga Dicen que su casa come Puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Viene el estilo, viene el estilo Nada cuenta para ustedes Frank, la vieja de la cumbia Y los saludos Acaso conozco a Veracruz La Colora Benito Juárez Y Chavo Pulco Óyelo, óyelo Mira que sabor Visma, chumca, chumca, chumca Visma, chumca, 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 chumca Gonzalo Y ahí está el sabor mi gente Y nos vamos a San Tabasco Y vale nuez Sabor es sabor Mi machuca, machuca el chile Mi machuca, machuca el chile Mi machuca, machuca el chile Chile verde pedazado Mi machuca, machuca el chile Mi machuca, machuca el chile Mi machuca, machuca el chile Chile verde pedazado Y se vino el sabor Óyelo, óyelo Ese pianito, ese pianito Suena de bonito, suena de bonito Sí, señores, sí, señores Este es el sabor El cabiezo de la cumbia Mira, sabrosito, mira, sabrosito Y nos vamos hasta Alcipa de Moleros Llenas tinas de la nacional Saludos Gonzalo En Alajilla también, compadre De Norte a Azul, de Norte a Azul, compadre Los saludos hasta Tampico ¡Vamos, limpa! ¡Oyelo! No te mires, no te mires Mira, qué sabroso Cédale bonito, cédale bonito Mi machuca, machuca el chile Mi machuca, machuca el chile Mi machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Mi machuca, machuca el chile Mi machuca, machuca el chile Mi machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y yo creo Que mejor me voy Y va chocando el chile Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!